hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo poner el nombre del usuario logueado dentro del menú de nuestra página web wordpress les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like saludo rápidamente y agradezco a quienes me han invitado a un café por medio de mi página web y obviamente a quienes se han suscripto ya como miembros de mi canal muchas gracias a todos dicho esto iniciemos estoy aquí dentro de un sitio que tengo de demo que lo hice en mi tutorial anterior donde ya habíamos aprendido por ejemplo cómo poner en el menú otras funciones como por ejemplo comandos o snippet que permitan generar por ejemplo cuántas entradas hay en mi sitio o cualquier otra información que ustedes querían lo que vamos a hacer ahora es incorporar dentro de esta zona el nombre del usuario logueado aquí hago una aclaración esto sería la versión mejorada de un tutorial que voy a dejar aquí en las tarjetas donde ya tenían una forma de hacerlo pero como me han comentado muchos que con algunos temas no funcionaba la versión anterior voy a presentar esta que debería funcionar con muchísimos más temas diría que con casi todos voy a ir entonces a la parte administrativa de mi sitio me voy a loguear aquí cada uno pondrá el usuario y la contraseña que haya indicado y una vez que estemos dentro lo que deberíamos hacer en primera instancia es instalar los plugins necesarios para esto vamos a ir a plugins añadir uno nuevo y aquí van a buscar los dos plugins que necesitamos el primero se denomina short code in menus este plugin es el que nos va a permitir poner estos short code que estamos hablando es decir un fragmento de código dentro del menú de wordpress acá como van a ver yo como dije recién ya lo tenía instalado porque lo hice en mi tutorial anterior igual ya creo que todos conocen cómo hacerlo van a pulsar el botón instalar ahora como dicen aquí y cuando termina le va a aparecer un botón activar y va a quedar activo no tiene parametría con lo cual es muy rápido lo simplemente lo instalan y lo tienen disponible el otro plugin que vamos a necesitar es el siguiente code sniped esto lo una vez que se filtre lo vamos a encontrar aquí está este es el primero que vamos a utilizar nuevamente yo ya lo tengo instalado porque lo hice en el tutorial anterior así que lo dejé en las tarjetas quienes quieran ver más detalles lo pueden hacer pero nuevamente sólo pulsan en instalar ahora y una vez que esté activo lo activan no tienen más secreto que eso son estos dos plugins los dos ya tienen una parametría predeterminada que no hay que tocarla con lo cual con eso ya lo tenemos disponible y listo para usar una vez que están los dos instalados voy a cerrar esta ventana y vamos a proceder a generar lo que sería el nombre en el menú de nuestra página web wordpress cómo hacemos esto con el segundo plugin que instalamos se nos abre esta posibilidad que se llama fragmentos de códigos en el menú hacemos clic y ahora nos vamos a encontrar con esta pantalla donde vamos a tener algunos fragmentos ya generados acá tienen el fragmento de código generado en este tutorial anterior que nos daba la cantidad de post en el menú y nosotros vamos a crear uno nuevo así que voy a pulsar en añadir uno nuevo y aquí vamos a pegar este código que lo voy a dejar completo dentro de mi página web para que puedan copiarlo y ejecutarlo entonces vamos a avanzar pero antes les explico muy brevemente este código para que tengan algún poco de entendimiento aquí arriba les dejé todas las variables que pueden utilizar nosotros en este caso estamos utilizando display name que es este que está acá que es el nombre pero pueden utilizar el login el email lo que sería el nombre primario o el last name que es el apellido o el id es decir pueden utilizar diferentes opciones para mostrar en este menú básicamente para no entrar en muchos detalles esta función se compone de una función primaria que en mi caso se denomina cispam mostrar conectado y lo que va a hacer es tomar datos del usuario local va a crear digamos esa información y luego si hay un usuario logueado va a retornar esto que está aquí esta frase que está aquí que sería hola y el nombre del usuario entre signos de admiración si no se encuentra eso lo que va a hacer es mostrar un dato si en el menú que va a decir acceder que cuando lo clique en acceder nos va a llevar en este caso a lo que sería una página de mi cuenta acá cada uno obviamente debería reemplazar en esta porción de código lo que sería la página de su registro de cuenta avanzamos entonces finalmente tenemos una línea de código que es la que genera realmente el shortcode lo que dice es se va a llamar para nuestro caso mostrar conectado que esto ya me lo voy a copiar en memoria y lo que va a hacer es llamar a la función cispam mostrar conectado que la que hagamos de ver entonces cuando se reemplace este texto lo que va a hacer es llamar esta función aquí abajo lo que tenemos es las formas en la que se va a ejecutar esto es que se ejecute siempre que se ejecute solo en el área de administración también tenemos la opción de que se ejecute solo en la portada de inicio y que se ejecuta una sola vez para este caso no nos serviría que se ejecute una sola vez tampoco lo queremos en área administrativa que se ejecute siempre consume muchos datos cuando yo creo que simplemente con que se ejecute la portada no va a alcanzar así que elegir esta opción para optimizar recursos y como siempre saber que pueden poner una descripción y etiquetas para luego encontrar estas fracciones de código parece como dije en el tutorial anterior trivial pero esto es importantísimo que ustedes los hagan porque cuando vayan generando muchas fracciones de código luego es difícil encontrar la que es conveniente o la mejor así que nos falta aquí sólo poner el nombre lo vamos a denominar sc de shortcode y vamos a poner mostrar conectado esto es para darle un nombre a lo que sería este snap vamos a guardar una vez que está guardado fíjense acá ya tengo el ok está ya disponible podemos avanzar lo que vamos a hacer es incorporar esto a nuestro menú cómo hacemos esto vamos a ir a apariencia vamos a ir a menús aquí fíjense que tienen lo que normalmente nos muestra wordpress páginas entradas enlaces personalizados categorías yo tengo variables de google commerce porque está instalado en este entorno pero este que acabo de saltear es el importante al instalar el segundo plugin que hicimos nos va a generar esta opción acá entonces yo puedo generar por ejemplo un menú le puedo poner cualquier nombre porque en este caso en particular se va a reemplazar y acá lo que tenemos que hacer es poner el shortcode es decir el código que se va a reemplazar siempre tengan presente que para que esto funcione no sólo necesito el nombre sino que necesito que esto esté entre corchetes entonces entre corchetes para que sea un shortcode y adentro el nombre que le dimos en nuestro shortcode que acabamos de generar lo vamos a añadir al menú y aquí ya está disponible fíjense que tengo el usuario conectado como saben lo pueden ordenar perfectamente sin ningún tipo de problema yo lo que voy a hacer en este caso en particular es dejarlo ahí en esa posición en donde está podemos guardar el menú y ya estaríamos casi listos para probar lo que tendría que hacer antes que nada es volver a fragmentos de código en este caso cuando lo estuve creando no lo active directamente para que puedan ver aquí que lo que pueden hacer ustedes es cuando lo están creando o después activar o desactivar entonces yo lo tenía creado pero no estaba activo tienen que activarlo desde aquí y desde aquí lo pueden desactivar esta opción de activar y desactivar también lo pueden hacer directamente cuando lo están creando antes de cerrar entonces ahora sí tengo creado el menú tengo creada la porción de código lo tengo activa vamos a probar esto voy a volver a la página web en donde estamos fíjense que esto terminaba en la cantidad de entradas voy a refrescar y listo fíjense que acá ya me dijo hola admin en este caso me dice hola admin porque directamente estoy logueado obviamente como administrador pero vamos a hacer esta prueba utilizando en esta página web pero en ventana de incógnito entonces voy a copiar voy a hacer botón derecho voy a abrir una nueva pestaña de incógnito aquí vamos a ver un poquito más en detalle lo como opera la parte del botón acceder entonces yo voy ingresando y fíjense que lo que va a suceder es que me va a mostrar el nombre acceder si acaban ustedes después pueden indicarle según su menú que le dé el formato por el tema del color y este botón acceder aparece porque yo no estoy logueado entonces recuerden que habíamos dado un link para que vaya a la consola de acceso entonces acá va a la parte de mi cuenta yo podría acceder o podría registrar me aquí lo que voy a hacer simplemente es loguearme con un usuario que ya tenía lo selecciono ingreso a la contraseña y me voy a loguear una vez que termine de loguearme como vamos a ver ahí está ya apareció yo puedo ir al home para volver a la página inicio y fíjense que tengo entradas y tengo el nombre del usuario hola syspademo 9 para este caso así que con eso ya lo dejamos disponible aparece el nombre del usuario dentro de su menú claramente si volvemos a la parte de administración de wordpress tengan presente que en lo que es apariencia menús ustedes van a poder regular que quieren que aparezca debajo de este menú por ejemplo ustedes acá la parte de la cuenta como lo teníamos acá yo podría hacer que esta cuenta aparezca acá abajo es decir que yo no puedo acceder a la parte de cuenta si no estoy conectado si no voy a tener este submenú o lo voy a tener solo cuando esté disponible o cuando esté logueado así que con eso entonces ya generamos lo que sería en la parte del menú yo esto lo voy a donde estaba generamos la parte de digamos del menú mostramos el nombre digamos del usuario conectado pero esto no queda acá les vamos a hacer un plus les voy a mostrar ahora como realmente con esto que acaban de hacer no sólo lo pueden mostrar ahí sino que lo pueden usar en cualquier parte vamos muy rápidamente a páginas vamos a añadir una nueva y acá vamos a poner mostrar usuario conectado entonces ustedes con esto ya podrían decir que van a mostrar el usuario conectado y insertan el shortcode vamos a venir aquí van a ingresar shortcode si no lo tienen ahí a la vista simplemente hacen short y lo tienen disponible y acá que tiene que pegar el shortcode que habíamos hecho tipeamos entonces el shortcode siempre recuerden que va así como lo marca aquí arriba va entre corchetes y se llamaba mostrar guión bajo conectado perfecto entonces tenemos el título nuestra página tenemos nuestro shortcode obviamente esto siempre tengan presente que ustedes podrían poner algún dato más no digamos ponerle por ejemplo hola cómo estás y mostrar el usuario esto simplemente para que lo puedan ver voy a publicar publicar nuevamente una que tenemos nuestra página publicada voy a volver al menú rápidamente voy a aprovechar para ir a apariencia a menú y vamos a insertar esta página para poder verla que la tenemos mostrar usuario conectado la añadimos podríamos mostrarla aquí en debajo digamos de este menú voy a guardar y lo que voy a hacer es volver a hacer nuestro ejemplo voy a volver hacia nuestra página voy a refrescar y lo que va a pasar es que fíjense que ahora cuando voy al menú debajo de mi usuario si me muestra la opción de mostrar usuario conectado voy a hacer clic aquí y vamos a ir a la página y fíjense que dice mostrar usuario conectado y me dice hola syspademo 9 esto como vieron lo puedo poner entonces el shortcode lo puede utilizar tanto en el menú como en cualquier página widget o lo que ustedes quieran y lo va a tomar entonces básicamente en una página ustedes podrían hacer qué tal cómo estás y mostrar el nombre en nuestro caso ponía el nombre hola o el texto hola pero ustedes podrían poner solo el nombre y el hola y el resto simplemente acomodarlo y ponerlo manualmente entonces en cada lugar lo pueden utilizar espero que les haya sido de utilidad si fue así y supongo que si les pido por favor como siempre bajen suscríbanse al canal suscríbanse a la campanita para recibir notificaciones vuelvo a agradecer a quienes me han invitado a un café por medio de mi página web y a quienes ya son miembros del canal y los invito a que se hagan miembro del canal y tengan beneficios de hecho también los invito y les agradecería mucho que me dejen en los comentarios qué cosas qué beneficios además de los que podrán ver para cuando se suscriben como miembros del canal que ustedes me cuenten qué serían beneficios para ustedes que los harían suscribirse como miembro es decir que desean tener para realmente valorar además de lo que yo ya puse ser miembros del canal agradezco muchísimo a todos los países que me han apoyado así que los dejo acá sobre el final con el tutorial siguiente de esta cadena de wordpress y el tutorial anterior de esta cadena de wordpress un abrazo muy grande chau